¡Sorpresa! ¡Feliz aniversario, bebé! Gracias. ¡Ay, para mí, mi amor! Sí, ya sabes que te ami, ya sí. Oye, pero no sabes, te tengo una sorpresa. Cierra los ojos. ¿Otra? Sí, cierra los ojos. Acompáñame. Pero no veas, bebé. ¡Sorpresa! ¿Te gusta? No puede ser, se van a burlar de mí en la calle, pero mi jefe, mi jefe, se va a burlar de mí. Si con una cerveza y una pizza era suficiente, vieja ridícula. ¡Ay, dejaste tú, sí, no sé qué onda, va a olvidar, no! ¡Pero guármame, mi amor! No, mi amor. Mira, siéntelo contigo de copiloto, ponle el sistema de seguridad y va a estar contigo todo el viaje. Hay que ser precavidos. ¡Ay, mi amor, bueno! Que te vaya muy bien. Bebecito, ya sabes que te amo. Bye. ¡Adiós! ¡Claro que es eso, wey! ¡Qué ridícula! ¡Viste, vieja ridícula, cursi y pendeja, wey! ¿Cómo va a ser? ¡Adiós! ¡Adiós, que es ridículo! ¡Adiós! ¿Cómo estás, Aldaña? ¡Jefe, jefe! ¿Todo bien? ¿Y esto qué es? Ah, es que es una de Dios Ah, oye, está bien, qué buen detalle Qué bueno que la mujer tuvo un detallito así con usted Porque hay viejas ridículas que tapizan toda la camioneta No me dije, hoy la llegan, hombre, tan bárbara Véngase a trabajar